¿Qué es lo físico y lo físico? Sí, lo que cuesta y al final, como te digo, llevo varios días que me he sentido bien, si bien en el fútbol puedes perder algún pequeño, digamos como timing, como no sé cómo se defina, pero son detalles muy pequeños que el juego te los va dando, pero ahora que regrese no me siento tan mal, no me siento realmente tan desencanchado como se puede decir, lo decimos en México, entonces bien listo ahorita ya. Es difícil en el sentido de, como todo profesionista y todo jugador, queremos jugar, queremos estar listos, queremos aportar, que es lo principal de lo que venimos y el estar lastimado por ahí no te permite, pero apoyando al equipo al 100%, viendo también de qué manera podemos aportar, aunque no sea dentro de la cancha, y cuando nos toque estar dentro, cómo lo vamos a hacer de la mejor manera también. Yo estoy listo para ponerme a disposición del míster para trabajar, el fútbol es, como sabemos, muy cambiante, de repente hay que estar listo en el momento que sea, así son las oportunidades, hay que aprovecharlas, y ahorita sí, trabajando, sí listo para seguir sumando y lo principal es eso. Al final me da igual, te adaptas a la posición que te pongan, entonces ahí sí no tengo problema, así que se viene fuerte, y lo principal partido que tenemos ahorita, que es contra un rival, lo que ya sabemos de fuerte que es, y lo bien preparado que está, los buenos jugadores que tiene, la plantilla, y también el buen momento que vive, por donde está en la tabla. Pues creo que han sido por diferentes circunstancias, aunque si bien han sido algunas de balón parado, y estamos trabajando mucho en eso, lo ha hecho hincapié el míster, y también nosotros como jugadores somos conscientes de ello, pero un factor determinante, difícil decirlo, sí que ha habido errores, sí que ha habido desatenciones, que en todo gol creo que hay una desatención, o también un acierto del rival, entonces, sí es difícil generalizar y decirte por qué han sido todos, pero han tenido un poco de todo para que encajemos tanto. Ayudaría, pero al final es, es un conjunto de las dos cosas, tanto como defender bien, como concretar las mayores posibles, si bien, si defendemos bien, al final tienes un punto ya por defaul, entonces, la parte defensiva es lo que tenemos que aportar, y si bien también los delanteros, si hacen bien su labor, y con un gol, y nosotros nuestra labor bien, al final se ganan los partidos, pero ese sería el ideal, que es lo que estamos trabajando y pensando en llevar a cabo, pero hay que ir poco a poco y corregir esos detalles, como lo menciona Ibra, en cuestión ofensiva y también los detalles defensivos. Me han contado, he visto por ahí el furor que hay en la ciudad, pero si bien creo que le quitamos un poco de atención al del Depor, y sería algo muy malo, y creo que algo que nos desenfocaría, entonces, si estamos más concentrados en este partido, que es, como todos los equipos de segunda, un rival muy fuerte, y este con mayor razón, por lo que ya sabemos, de todas las cosas que tiene a favor. Había escuchado mucho, sí tenemos más conocimiento de esta liga, aunque no es lo mismo jugarla que verla por ahí en la televisión, en las noticias, y sí, sí es muy competida, sí sorprende los resultados de diferentes equipos, de los que están abajo en la tabla, como los de arriba, y la cerrada que está también en la media tabla, en cuanto a puntos, lo que va cambiando también de posiciones, entonces, sí sorprende de cierta manera, pero es algo que ya sabía, que me anticiparon, y que desde que llegué también me lo dijeron. ¡Gracias!